Se creó en el año 2009 para velar por la seguridad vial y mejorar el tiempo de respuesta gracias a 21 cámaras de vigilancia. La Sala Juanelo Turriano es el centro de control del tráfico de la capital regional. Semáforos, pivotes, aparcamientos e incluso el aforo de vehículos se vigilan desde aquí. Entramos en una sala pequeña pero impresionante. Ante nosotros, 21 cámaras de vigilancia controlan el tráfico en los centros neurálgicos de la ciudad. Su función, velar por la seguridad vial y actuar con inmediatez en accidentes como estos. Este centro de control se creó en el año 2009, una eficaz herramienta de trabajo diario que no busca sancionar, sino prevenir y actuar con celeridad. Se puede gestionar un poquito mejor y adelantarnos, por ejemplo, con las cámaras. Para el día a día nos sirve para detectar un accidente incluso antes de que nos entre la llamada y podernos dirigir y atenderle el más rápidamente posible. Más de 56.300 vehículos patrullan la ciudad, 11.500 de ellos solo en el casco histórico, cuyos viales de entrada y salida se encuentran regulados por 13 pilonas automáticas. Un recurso fundamental a la hora de actuar en una ciudad que sufre los inconvenientes de su historia, la dispersión de barrios. Tenemos una gran dispersión que nos obliga a tener un mayor control de ello porque además supone un mayor número de unidades policiales porque tiene un espacio de tiempo el poder llegar de un lugar a otro. Tenemos los puentes para pasar y el río, tenemos los únicos tres accesos al casco histórico y eso supone cierto hándicap a la hora de atender las diferentes demandas que tenemos. Desde aquí conocen en tiempo real el aforo de coches que entran y salen, así como las plazas libres de todos los aparcamientos de la ciudad, incluidos los disuasorios. Esto permite a los agentes de la policía local adelantarse en momentos de máxima afluencia de gente, como el Día del Corpus o la celebración de la Semana Santa. Por radiotelefonía entran al año más de 20.400 llamadas de auxilio, violencia de género, anomalías en la vía pública, quejas domésticas o simplemente informativas. Muchas de ellas derivadas del Servicio de Emergencia 112. El 112 nos desvió 3.600 llamadas. Es verdad que muchas veces 0.91 nos pasa algunas y nosotros también pasamos algunas al 0.91. Hay una buena coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local. Manejan también los tres paneles informativos que ponen al servicio de todos, de forma sencilla, información útil sobre el tráfico o actividades que se están desarrollando en la ciudad. Además, pueden controlar la fluidez del tráfico regulando los 35 cruces semafóricos existentes. También todos los ciudadanos que lo deseen pueden acceder a su página web y conocer en tiempo real el estado en el que se encuentra el tráfico y evitar así retenciones a causa de accidentes o eventos.